Como un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no es que no hay nada La busco aquí, en la habitación Me encuentro la manera de ser yo más feliz Porque llorando mi voz, adiós Oigo su voz, y aunque no está Sigo tratando de aceptar Ya me falta ruido Sus brazos por la casa siempre huido Su risa recorriendo los pasillos La vida se miento eterna No me siento capaz de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido Si me falta el ruido Que caso es que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayudan a seguir Pero no se pertenecer nada de las palabras No estoy aquí, en la habitación No estoy aquí, en la habitación Que me falta el ruido Que me falta el ruido Sus brazos por la casa siempre huido No estoy aquí, envío Lo creo que no está, sin la habitación No estoy aquí, en la habitación Sí la ayuda Sus ojos duran al Su ruido Su risa Recorriendo Todo vacío La vida Se me hace cerca No me siento jamás De ser feliz Si ya no hay más